cuadrando ya participantes y ya abren las compuertas y están en carrera daddy warrior tratando de irse afuera y consigue la delantera los primeros 150 metros de pega cuerpo y cuarto para la segunda posición stardust rain cuatro cuerpos más atrás se ha quedado para el tercer lugar la lucha entre colon y dreamer y shine and jam se acercan al poste de los 900 los pasan y sigue en la delantera daddy warrior cuando se acercan ahora al poste de los 700 despega dos cuerpos para el segundo lugar se mantiene stardust rain a cuerpo y medio adelanta mucho afuera colon y dreamer que está pasando ya el segundo lugar pero faltando 500 para el final daddy warrior tres cuerpos al frente hola ni dreamer para el segundo sigue descontando pero no tan rápidamente ahora cuando entran en la recta final daddy warrior mantiene dos cuerpos al frente colon y dreamer para el segundo lugar a unos tres cuerpos trata de acercarse desde el tercero neferet diamond aquí en los 125 metros finales dadis warrior sólido al frente con dos cuerpos y medio dadis warrior ganando por dos y medio el segundo lugar para colon y dreamer neferet diamond al tercero el cuarto es de shine and yummy quinto y último rindiendo carrera ahora el ejemplar stardust rain y y y y y y y y